Buenas noticias a esta hora para nuestros amigos en Tlaxcala. Ya hay una forma eficiente y económica de corregir la CURP. Vea usted. La Coordinación Estatal del CURP en Tlaxcala ofrece la corrección de este documento oficial de identificación personal. Si le interesa, debe acudir a la coordinación ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera federal Tlaxcala-Puebla, en la colonia Las Ánimas. El trámite es gratuito. Los documentos que debe llevar son identificación oficial y copia del acta de nacimiento o pasaporte. En 10 minutos obtendrá el documento con validez oficial. Si tiene dudas, llame al teléfono 01246462300 ext. 1806. Recuerde que la CURP es un elemento que tiene la particularidad de asegurar una correspondencia pionívoca, es decir, identifica a una sola persona, es invariable, verificable y universal. Con información de Tlaxcala de López, Imagen Noticias Puebla.